Muy buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Escaso contenido de humedad a causa de un anticiclón más la presencia de partículas del polvo del Sahara, condiciones que limitarán las ocurrencias de lluvias a nivel nacional, predominando un cielo soleado, brumoso, aislada, nubosidad y caluroso en mayor parte del tiempo. Para mañana jueves, la estabilidad atmosférica seguirá propiciando un cielo de tonalidad grisácea, escasa nubosidad y caluroso, producto de las partículas del polvo sahariano y el anticiclón antes mencionado. Lluvasos puntuales son anticipados en sectores de Ato Mayor, Monte Plata, La Vega, Santiago y San Juan, asociado a la humedad aportada por el viento y los efectos de la orografía y el calentamiento diurno en la tarde. Las temperaturas estarán calurosas durante el día debido al viento del este sureste. Les exhortamos a evitar exponerse directamente al sol y tomar suficientes líquidos. Eso resume el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNN.